Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jules Serena y bienvenidos a otro capítulo del modo carrera en FIFA 16 que lo estamos haciendo con millonarios o lo que antes llamábamos salvando a millos y pues bueno, les tengo una gran noticia, el FIFA 16 este año tiene lo que se llama la Copa Latina y pues bueno, como estamos en el primer semestre del 2015, podríamos decirle que es la Copa Libertadores y por alguna razón estamos clasificados en el grupo de Pérez Arfield, el Guachipato, Santos Laguna y ahí estamos nosotros, en el grupo A vemos River, Chile, América, Atlético Nacional de Tocodura, Nacional en ese grupo ¿Qué otro equipo colombiano está ahí? El Huila, el Envigao, bueno, esto está bastante raro porque de Colombia solo juegan tres equipos en la actualidad, pero aquí están quedando más entonces pues bueno, no importa, les cuento que veníamos de un partido, venimos bien levantando cabeza en la liga pero no importa, no hay que confiarnos, les cuento que el equipo, hay muchos cansados así que voy a jugar con una formación, yo tengo dos, está estándar, pero la voy a modificar hay una que me está gustando mucho jugar en FIFA y es esta, la 4-2-2 ya voy a aprovechar, Romayo está muy cansado, ahí va a estar Mojica, le voy a dar la oportunidad ya por favor Mojica, no la embarres, y arriba va a estar Agudelo, Romero está muy cansado muchos me dicen, Jules, dale la oportunidad a Rangel para que crezca, para que siga y pues bueno, le voy a dar la oportunidad por rotar la plantilla, pero no mucho porque es que Rangel está en préstamo, entonces no me interesa hacer crecer a jugadores que se van a ir del club, entonces no se justifica vamos a ver, en los suplentes, voy a tener a Núñez, lo veo muy cansado voy a meter a Mayer de pronto, yo sé que está medio, está un poquito débil por su lesión pero no importa, lo vamos a poder meter, ahí está Otálvaro de los suplentes, ¿a quién le podemos dar la oportunidad en caso que lo necesitemos? a Mario González puede ser, en vez de quién en vez de quién, si está Candela no va a estar Otálvaro, así de sencillo y con esto nos vamos a ir, también les quiero enseñar algo que he venido aprendiendo en cuanto al FIFA y son esto de las instrucciones, quiero ensayarlo en este partido y es poner a estos jugadores en intercepciones agresivas en los defensas, creo que es un truco que me he dado cuenta que funciona mucho para vencer a la máquina por lo menos no lo he probado en línea, no he jugado mucho el juego en línea entonces lo voy a probar aquí las intercepciones van para los defensivos ya arriba te vas a dar cuenta que no hay intercepciones y pues lo quiero probar, es una forma de que el equipo pueda anticipar mejor los pases de la máquina vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va y pues les digo, voy a tratar de sacar vídeos más seguidos pero entonces de un solo partido, para que queden más cortitos ¿qué les parece? amigos, los dejo con Millonarios y Guachipato pues bueno amigos, empezó la Copa Libertadores o Copa Latina como la llaman allá Millonarios contra el Guachipato de Chile yo la verdad no lo conozco mucho sé que es un equipo de Chile y bueno, si algún hincha de este equipo está aquí en este canal un saludo para ti cuéntanos un poquito de este equipo porque no lo conozco mucho bueno, Millonarios, como ya saben va a formar con mi conocimiento echó a Enrique Escabir Machado abajo volantes de conducción W5 con Vargas y Silva arriba proponiendo Mojica e Insúa y delanteros Rangel y Agudelo muy parecido al equipo que tenemos en la vida real no me gusta, está un poquito suplente este equipo pero bueno, el Guachipato va a formar un 4-1-2 2-1 o un 4-1-2-3 más bien no jugo con muchos jugadores la verdad, no es que ninguno me interesa la formación o sea que van a usar mucho las bandas si van a usar mucho las bandas para hacer centros creo que va a ser ese el estilo bueno vemos que ahí en la banca muestra Francisco Arrué será un jugador famoso 37, veterano y pues bueno, va a empezar el partido ojalá nos vaya bien yo me voy a ir de defensivo porque van a jugar por las bandas no quiero salir mucho y vamos a jugar un poquito al pase largo cuidado que se entró, paso no, no, gánala, gánala ufa la ganó Enriquez mandó el tío de esquina muy bien Enriquez peligroso, que sencillo acercando Guachipato está ofensivo con esa formación tiro de esquina muy bien Fabián Vargas ahí está Rangel se la saca Gudelo va otra vez con Gudelo que bonito, salió jugando ahí está Gudelo, soltásela a Rangel vamos Rangel, gana gane mi hijo, gane en fuerza no Rangelito, fuera ¡oh! ¡Atención gol! ¡gulazo! increíble, yo no seguí con Suá ahí autogonazo la pasó para atrás para el portero el portero no la puedo parar ¡una fifa! ¡ay Dios mío! Esto no pensé que me fuera a pasar a mí Lo siento, guachipato ¡El autogolazo! ¿Por qué pasó el portero? ¿De tirar de algo de la gran? No sé Pero autogol de Béjar Yo no sé qué hace el ranquel bailando Su generación Empezamos ganando Con un autogol No me lo esperaba empezar ganando así Pero son las cosas del fútbol Centro de ocho ¡Oh! Nada fácil para el portero Intentaba el ranquel Uy, se enredaron ahí con Javi Pito falta Algo hubo raro ahí Creo que fue fuera del lugar Muy raro Muy raro ahí Ah, sí, está fuera del lugar Pero no se la pasa No se la pasa Pero bueno, lo pitó Muy bien el juez que está pendiente Todavía no salgo de la sombra El autogol de la verdad No sé Esperemos que aprovechar esto Es como quien dice La suerte, el campeón Corrió Mojica Ganó Ganó Mojica Centró Mojica Le quedó ahí a Gudelo Gudelo para el ranquel Rangel que le pegó de una ¡Ah! Gran opción de ranquel Buena jugada de Mojica Que ganó en velocidad Centró Le quedó a Gudelo Y Rangel que intenta Se va desviado Pero bueno Lo estamos intentando Estamos tirando más Que el guachipato Atención peligroso Entra el guachipato con Otero Otero se entró Cabin Muy bien, muy bien ¿Y quién le quedó? No, 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 no No me gusta No me gusta ¡Ah! Biconis Tapadota de Biconis Dispare de González Increíble La tapadota del copil uruguayo El peldiabolea que hizo Voló y con mano derecha La zaga Bueno, el tiro de esquina Que bueno, el tiro de Nicoli Que no quiere que se vaya De millonarios De los pocos jugadores buenos Que teníamos esta temporada Y hay rumores Hay rumores de que se quiere De que se vago No sé Yo no he leído muy bien Pero por ahí alguien me dijo Con el se va Ustedes qué opinan De que se vaya Un gran portero Un gran portero Para nada culpable De que no hayamos quedado clasificados Antes yo creo que lo hacía muy bien Aquí hay Isuha Isuha El pase para Rajelka Busca la gana Rajelka ganó Pero Isuha puede ganar otra vez Ahí está Lo quedó bueno Que chalaqueó Chalaqueó muy bien Chalaqueó Jules CDF inventando verbos Para narración de fútbol Desde el 1984 Ay, atención Que se viene la contra Los que irán la compra De Iberbo ha echado Contra González De Iberbo Ahí volvió Ya volvió Ya volvió Muy bien Muy bien Ochoa Interceptando Pero no sale Millonarios Creo que ahí tiene esquina Con ese 18 Esa intersección ahí Es producto Uy, yo no había visto eso Que no dejaban levantar Bueno, aquí Hay una transferencia confirmada David Alaba Se va del Bayern Múnich Por 59 millones de dólares O de euro No sé, dólares ¿Dónde fue? No sé Y no sé ¿Por qué nos muestras esto, FIFA? O sea, estamos en la Liga Colombiana En la Copa Libertadores No importa Qué cositas del FIFA que está chévere Bueno, en cambio Entra Francisco Arrué Y se va Leonardo Pobea Fue el que vimos al inicio del partido Como protagonista Debe ser un jugador muy famoso Para este club O para el Chile Porque no sé Atención que corrió Pocho Pase de Macalister El Pocho El Pocho Quiere centrar No lo dejan No lo dejan Protege el balón Se la tuvo que volver a Deiber Deiber que sí centró Ay, ese centrico Deiber ¿Qué pasó? Me equivoqué Botón, a ver Pase de Ochoar Bonito para Mojica Mojica que... Uy, como la frenó Mojica ¡Gol! ¡Mionario! Le quedó Rebote Fabián Vargas Macalister Que le pega bien de afuera Le pega con la azul La se va cruzada De hoy Nada puede hacer el portero Que bien le pegó Gol de la fecha Desde afuera Estaba celebrando Antes de que el balón llegara Millonarios Dos Mochipato cero Que bien por Macalister Que bien Primer gol en la Libertadores Y... Se pone bueno esto Estamos jugando defensivo Me ha funcionado bastante bien La estrategia que les cuento De las intercepciones altas Seguramente Los jugadores se me van a cansar más Me da la impresión Pero... No importa Estamos ganando Ahí está Atención que viene Guachipato Que no Que no Que no Que no La de Jarul Le pegó Se va lejos Ya está un poquito desviado Y yo creo que es hora de un cambio Yo nunca les muestro Cómo hago los cambios Pero se los voy a mostrar El partido El partido ya está arriba Yo necesito antes guardar Cada día está cansado Pero no metí defensa Está Gabriel Díaz No va a cambiar la defensa ¿Quién tenemos? Tenemos a Mayer Vamos a darle la oportunidad a Mayer Que entre por Izuba El cambio de siempre Pero es que hay que hacerlo Y los delanteros todavía Los vamos a dejar No vamos a hacer más cambios Fabián Vargas se cansa muy rápido Yo creo que puede entrar por González Que tiene buena defensa Mario González Vamos a hacer ese doble cambio Así es que yo hago los cambios Y aprovecho este video Que está más cortico Para explicárselos Ahí vemos Se va Fabián Vargas Se ha aplaudido Se va Federico Izuba Y entra Mayer Candelo Y entra Mario González El Mario González vendió Bueno, muy bien Muy buen partido Izuba Me ha gustado No fue perfecto Pero fue muy buen partido Y entra Mayer Después de la lesión En regreso de Mayer Candelo El chiquitín Pero más bien el abuelito Pero para mí Mayer Yo a Mayer lo quiero mucho Para que Ha sido un buen jugador En la vía real Y también en salvando millos Ahí está Primera vez no está Que fue Mayer Rangel Rangel que todavía No parece muy fuerte En el partido Pero muy bien recuperando No te confía Rangel Ahí está De Iber De Iber De Iber Ahí está Cabezazo para atrás ¿Quién es este? Ahí está le queda para Biconi Biconi ahí está para Ochoa Bueno, no van a arrancar El partido A mí me gusta Pero no El partido Solo en los mejores lugares Poligioso Ahora tiene Simón 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 va a pasar para Ochoa Me parece que están fuera El lugar Para Ochoa No, para Steven Sigan Diego Zagal No, para Miguel Sanford En el lugar Lo deja pasar para atrás Peligioso Puede ser Se te metió Mayer no lo deja Mayer no lo deja Ahí intercepta Muy bien Por lo menos apoyando En defensa a Mayer Se me dio No empieza el escudo Entró el capitán a armar De una vez Esa es la actitud Se va a dejar Entraza Es peligroso Eso es fácil Fácil Ay, pero Gabudelo ¿Quién se la entregaste? Se la entregó Gabudelo Pase para atrás No encuentra el guachipato La forma Yo creo que el autogón Lo destruyó No se lo esperaba nadie Ay, Mayer entregaste mal Cabudelo ¿Quién se la va a recuperar? Ahí está Muy bien Ahí está Cabudelo Mándela ¿Quién es este? González Mario Mario Super Mario González Pase para qué Pase eso Para Rangel Sí me la ha corriendo Rangel Ay, Rangel Pues ese pase Para Agudelo Se le hizo mal Rangel Mira Rangel Uy, pa No tumbaron No tumbaron Ay, se duele Rangel Lesionado Será No me lo lesione Pero bueno La gente va a hacer Te dio la oportunidad No te preocupes Le pegan Que se vaya rápido Lesionado Rangel Qué mala forma de salir Se va haciendo mala cara Va a entrar Omar Vásquez Eh, para qué Bueno, a ver si Es un poco más veloz Que Rangel A ver si en una contra Puede servir Pero ya queda poco tiempo Eh, saca el partido Macarister Macarister autor de un gol Está muy bien Bonito Bonito Que corrió Que corrió Que bonito Mojica Mojica Le pegó Ay, mal pase Intentaba Pero bueno Ay, atención Que nos coge de contragolpe Ahí está Corre Enríquez Contra Simón Simón se mamo Enríquez Se tiene más aire que Simón No lo va a dejar centrar Centró Biconis fácil Fácil para Biconis Biconis fácil Se va a acabar el partido Fácil largo de Mario Para Mojica 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 Ay, muy bien En la mano En el gache Le quedó Mario González Le pegó Ay, al arquero fácil Mario Era el tercero Para la goleada Pero no se acabó el partido Atención que el arquero saca mal La tiene Omar Vásquez Omar Vásquez Pasa para Mayer Elevadita Mayer Mayer con el valor No deja No deja Mayer Quiere hacer la suya Mayer Ahí está Pase Qué bonito Qué bonito No sé qué pasa pasando Mayer Le pegó Mayer Qué buen disparo Qué buen disparo Se va con el arquero Esquera La gente quiere el tercero Mayor también Por eso si es Mayer Es bueno Les voy a dejar este final Del partido Que está emocionante La va a cobrar Mayer Puede ir cerrado Puede ir cerrado El arquero fácil Y se acabó Se libra La gente Un buen inicio En esta Copa Libertadores Que por alguna razón Millonarios está ahí Bueno Y seguimos este universo Al terno Pues la vez pasada Que hay campeones Así que es lo más Desnatural que estemos En la Libertadores La gente se libra Se libra la gente Y ahí está McAllister Silva Creo que es la figura Del partido para mí Buen partido De McAllister Que golazo El que se marcó El segundo El de tranquilizar las cosas El primer fue un autogolazo Pero bueno Voy a dejar el capítulo De hoy aquí amigos No se les olvide De dejar sus comentarios Del video Yo estoy haciendo mucho Esta serie Salvando a mí Es porque es la que más gusta Pero le vamos a dar También descanso Vamos a ver Yo ahorita que salgo ya A vacaciones Puedo dedicarle más Al canal Con la universidad Casi no podía Bueno amigos Los dejo Después de este partido Quiero hacer un episodio Un partido por episodio Pero lo que vamos a ver También es que Que ha pasado Bueno el clínico nacional Perdió con la universidad De Chile En los libertadores En Vigama Empató con Colo Colo Y cosas así Y bueno Aquí podemos entrar En los jugadores Y nuestro próximo partido Va a ser contra Patriotas Y contra Tolima Amigos Ay hay correo Ya me quiero despedir Pero no sin antes Leer el correo Nada importante Me ofrecieron Dirección internacional De Irlanda No te no me importa Amigos yo soy Yulce de Fe Y esto es todo Por el video de hoy Dios me los bendiga Chao